Partida en la sexta del programa, segunda válida para el 5 y 6, mala para Spring Flying, Héctor Enrique por el centro y con Santiago González va a la punta, Niño Samuel, se coloca en el segundo, corre a un cuerpo, en el tercero va afuera por tratando de avanzar el caído Dr. Diamond, se coloca en el tercero, en el cuarto lugar viene mejorando ahora por el centro el ejemplar Magic Marine, luego se mete adentro en la pelea el número 2, el ejemplar Performance, se quedó Becker en el último lugar. Van a seguir en 23-1 los primeros 400 metros, domina Héctor Enrique, la sexta del programa, segunda válida para el 5 y 6, ataca para el segundo Niño Samuel, en el tercero Dr. Diamond, en el cuarto Magic Marine, en el quinto ya está Spring Flying, luego Performance, sigue Becker en el último lugar, domina Héctor Enrique cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Héctor Enrique está dominando con Santiago González, la segunda válida para el 5 y 6, Ataca por dentro Magic Marine para el segundo y se acerca con fuerza, pero Héctor Enrique mantiene la punta, Magic Marine por dentro a la pelea, Magic Marine contra Héctor Enrique, Héctor Enrique domina, pero Magic Marine corre mucho por la parte interior de la cancha, vienen para la gran final, domina por dentro Magic Marine, vuelve Héctor Enrique sobre la raya, aquí está el final, por fuera, Héctor Enrique ganó la carrera, el segundo lugar para el caballo Magic Marine, tercero, tercero Dr. Diamond, cuarto Spring Flying, luego Niño Samuel, Performing y último Becker.